Dentro, por de externo quizás, llega Álvarez Suárez, golazo, goooooool Esportivo Belgrano, un tiro libre notable de Álvarez Suárez A los 35 de la etapa inicial, la colgó del ángulo De la mano derecha de Loza, Esportivo 1, Old Boys 0, Álvarez Suárez A Pesiros de un gol magnífico Gola